Por Galina Por Galina Marcito A ver, Placano, Martito Marta de Cuartos Años, Ben Marcita Un besito, Marcita Le deseamos suerte a todas las candidatas Porque todas se lo merecen Un aplauso para todas las candidatas ¡Una, una, una! ¡Candidata de 15 años! ¡Papá! ¡Papá! ¡Felicito a María Teresa Sandino, por favor! ¡Un aplauso a la reina saliente, María Teresa Sandino! ¡Que hoy Ucrania le va a hacer el tema de un cariño! ¡Como vuestra la amistad! ¡Así queremos a todas las candidatas! ¡Felicito! ¡Felicito a María! ¡Felicito a María! ¡Felicito a María Teresa Sandino, por favor! ¡Agachadita! 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 ¡Ya le gusta agachadita! ¡Agachadita! 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 ¡Ya no bailas! ¡Es una chica de cuerpo bonito! ¡Es una chica muy particular! ¡A ella le gusta la música disco! ¡Con sus amigas poniste a bailar! ¡Pero cuando sale a bailar! ¡Todos quiero que mueva las caderas! ¡Y después no la pueden parar! ¡Ella no baila así! ¡Arriba las patas! ¡Aplausos! ¡Todas las candidatas! ¡Vámonos! ¡Muchachas de distintos años! ¡Oh, un grito! ¡Todas las candidatas! ¡Arriba las candidatas! ¡Vámonos! ¡Todas las candidatas! ¡Estoy activado! A regalar mucho favor apoyándonos en este tanto evento, en esta excelente sábado con las chicas bellas del Conello, Santa Teresita. Así que un saludo especial a la reina Marta Verónica García Zapata. ¿Dónde está la gente que apoya Marta Verónica García Zapata? Y los 5 años no se queden atrás de donde están en el 25 años. Hola, hola, hola. A mañana, en la casilla 4. Para Ucrania, casilla 4. En 6, a todas las votaciones, dice por aquí. Y los 5 años no se queden atrás de donde están en el 25 años. Y bueno, ahí es la música y la inversión de la futura presidenta, Yanixa para la futura reina, y el colegio para la garantiza, Radio 1, el corazón de las sagradas jóvenes, apoyando con gran mente la juventud para la futura reina, Yanixa para la reina, Yanixa, 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 Yanixa. ¡Evina, eh! ¡Evina! ¡Evina! ¡Evina, eh! ¡Evina! ¡Evina, eh! ¡Evina, eh! ¡Evina! ¡Evina! ¡Evina, eh! ¡Evina! Y la música de este nuevo grupo como hermanos y Don Kuev, en cada una de las representaciones de los asistentes, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y la última, esto se indica, Janicia, Janicia, Janicia. Única a la belleza, al color de la naturaleza, Janicia Ponceca, en la casilla número 6. La belleza, al color de la naturaleza. Lanicia a la belleza, la belleza, a la belleza, y la belleza. La belleza, al color de la naturaleza. Sala, salsa. Y recuerda que el sabor de la nueva generación Pacti y la gira de presente Radio 1 Por todas las calles de la salla Apoyendo a la reina número 1 A la cultura y la belleza de Nicaragua Giannizio Conteca de los 5 años de los partiduños de la refugio de los partiduños es elало de la candidata es el número 6 es el número 10 el número 10 el número 103 es el elemento es la futura reina la futura reina es la reconcripción para que vos regala la alegría a sus propias de la nueva generación y el número venador de primaria el número 60 donde está el profesor del número 60 bueno pues en esta la profesora ganadora de la escena congenitia cultura reina del colegio Santa Gerecita bueno pues y vamos con la rifa del profesor que vaya a cenar congenitia el profesor de secundaria el número es el profesor que anda el número 110 el profesor que anda el número 110 el profesor de secundaria va a pelear congenitia la futura serena del colegio Santa Gerecita el profesor de secundaria el profesor de secundaria va a pelear congenitia la futura serena del colegio Santa Gerecita la futura serena del colegio 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 ¡Gracias! 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 Número, para el personaje de apoyo, número 5, 5. Muy buenos días, soy Yanisa Coseca y estoy muy orgullosa de representar a los Quintos Ángeles. Gracias a todos mis compañeros por haberme apoyado yo todo el mundo, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!